Y ya que estamos hablando de vacunación, veamos cómo avanza este tema en la ciudad de Bogotá. Por eso, hacemos contacto a esta hora con la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, buenas tardes. Es un gusto saludarla. Bienvenida a Noticias RCN. Igualmente, un abrazo para todos. Un gran saludo. Muy bien, alcaldesa. Cuéntenos, ¿cómo están las cifras de vacunación en la capital? ¿Está satisfecha? ¿Le gusta el balance que se ha tenido hasta el momento? La verdad no. Tenemos capacidad de poner 100.000 vacunas al día y estamos poniendo 40.000 porque la gente no viene a vacunarse. Yo le quiero rogar a la ciudad de Bogotá, a todas las personas mayores de 30 años, por favor. Para vacunarse hay que invertir más o menos medio día. Mientras su merced viene, unas dos horas se demora el proceso entre la fila, el registro, la vacunación y la observación. Es el mediodía mejor invertido de su vida. Es el que más va a proteger su vida y la de los demás. Si usted es mayor de 30 años, por favor, venga a cualquiera de los 80 puntos de vacunación, solo con su cédula y puede vacunarse. Además de eso, tenemos dos grupos especiales, como estaban mencionando ustedes. Los saludo aquí desde Compensar de la Avenida 68, donde tenemos 50.000 dosis disponibles para mamás, mamás gestantes de más de tres meses o lactantes hasta 40 días. 50.000 dosis para ustedes, basta traer su cédula y su carnet de control prenatal. Y el tercer punto de vacunación que tenemos este fin de semana es Corferias, donde tenemos 35.000 dosis de segunda dosis de Pfizer. En eso le quiero ofrecer nuevamente excusas y pedir un poquito de paciencia. Hay 200.000 personas en Bogotá esperando la segunda dosis de Pfizer, pero desafortunadamente el gobierno nacional ha tenido dificultades. Por ahora solo nos entregó 35.000. Esas 35.000 segundas dosis de Pfizer se están aplicando, o bien por agendamiento que hacen las EPS, o este fin de semana en Corferias tenemos hasta 35.000 dosis de segunda dosis de Pfizer. En todo Bogotá hay 80 puntos de vacunación. Todas las vacunas son buenísimas a su merced. No deje de ir a vacunarse que porque no hay de esta vacuna o de esta otra, todas las vacunas son buenas. Lo único, lo único que minimiza el riesgo de contagio, de agravamiento o de muerte es la vacuna. Si su merced o contagia de COVID sin vacuna, el riesgo que tiene de morir es muy alto. Si su merced o contagia de COVID con vacuna, el riesgo que tiene de morir es mínimo. De manera que, por favor, vengan a vacunarse. Pues, alcaldesa, buenas tardes. Usted lo ha dicho, hemos visto varios puntos de vacunación vacíos en la ciudad y que no todos están respondiendo al llamado. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual nos están asistiendo? Hay muchas razones, hay muchos mitos, que es que la vacuna es contraproducente, que es mejor tomar moringa. No, ni la moringa ni la aspirina lo va a cuidar del COVID, su merced. Lo único que lo va a cuidar es la vacuna. Todas las vacunas son buenas. Todas las marcas de vacunas son buenas. Por favor, venga, no deje de venir a vacunarse que porque hay de una vacuna o no hay de otra. De la que haya, esa es la mejor vacuna. También porque hay desinformación. También porque hemos fragmentado la población por instrucción del Ministerio de Salud mucho. Yo por eso le he rogado al Ministerio de Salud y le agradezco mucho al presidente de la República que finalmente autorizó que ahora en agosto pueda haber vacunación completamente sin barreras. Que el que quiera venir a vacunarse, cualquier grupo de edad, pueda. Porque lo que sí no puede pasar es que los que pueden vacunarse no vienen y los que quieren vacunarse todavía no están habilitados. De manera que confiamos que en agosto que haya suficientes vacunas y vacunación sin barreras autorizada por el gobierno nacional podamos mejorar todo el ritmo de vacunación. Esa sería una muy buena noticia, alcaldesa. Pero estamos viendo en otros países como por ejemplo Francia e Israel donde ya implementaron el pasaporte COVID para ingresar a algunas actividades. ¿Ustedes aquí en Bogotá consideran esa posibilidad? Yo creo que todavía no estamos en el momento. En los países donde han puesto el pasaporte COVID, el que no esté vacunado, no entra a sitios públicos, no puede ir a conciertos, etcétera, son países en los que ya han vacunado más o menos al 70% de la población. En Bogotá solo hemos vacunado al 36% del total de la población meta a vacunar. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, en este momento, más que poner pasaporte COVID, es hacer vacunación sin barreras. Que pueda venir a vacunarse el que quiera, de cualquier edad, de cualquier condición a cualquiera de los puntos. Y esa vacunación sin barreras esperamos que la dimite el gobierno nacional a partir de agosto.